San Francisco de Macoriza Intento otra vez, que es la chispa Cuenten mucho y esperen mucho del travieso Cuéntanos cómo se da tu llegada a San Francisco La gerencia se comunicó contigo, dónde estaba Porque parece que estabas fuera del país en esos momentos Sí, yo estoy residiendo fuera, en los Estados Unidos Ya yo había hablado con indios hace como dos semanas Y luego, como tres días antes, ellos me contactaron Querían de mi servicio, gracias a Dios pudimos llegar a un acuerdo Y estamos aquí para ayudarnos, gracias a Dios Un jugador como tú, Danilo Tomando en cuenta que eres un veterano de mucha experiencia En la Liga Nacional de Baloncesto Pero, ¿cómo te mantienes en forma? Aparte de jugar, ¿qué te mantienes haciendo? ¿Tu rutina diaria? El que no invierte en su cuerpo Como deportista, ¿no entiendes? Yo intento mantenerme, intento comer bien, lo más saludable posible Intento estar en un peso que pueda controlar Ya que, como tú dices, es un veterano joven Pero ya está aumentando en edad, tú sabes Pero, tú sabes, muchas condiciones, mucha cancha, mucha pesa Y, gracias a Dios, puedo estar aquí físicamente bien Tomando en cuenta que tú tienes amigos aquí en los indios Aparte de Juan Miguel, ¿con quién el matu te ha llevado? ¿Qué tú pudieras decir? Me llevo bien con fulano ¿Quién tú conoces aquí? Yo me llevo bien con la mayoría, con todito Pero, el baby, Edgar, que es de la capital El hindú De categoría pequeña, siempre vivimos machando y eso Luego después, él fue a colegial y siempre estábamos Vamos, que tú puedes y eso Con todito, Edgar Santana y yo en titanes Richard Ortega, mi ídolo Santos Ceballos, Mauricio Valle Con todo el mundo, prácticamente Y eso es bueno, tomando en cuenta la familiaridad que hay aquí En el equipo de los indios Por último, Danilo, me gustaría que tú le envíes un mensaje a la fanática Porque ya tú estás ready, ¿verdad? Para debutar el próximo juego Claro que sí Nada, a la fanática de los indios aquí en San Francisco Que venga a apoyarnos Que ahora es que falta de nosotros Y vamos para encima Bueno, ahí está la palabra de Danilo Núñez El travieso ¿Por qué te dicen el travieso? Tú y yo ya te vi una película que se llamaba Home Alone Del niñito Bueno, cuando yo jugué mi primer año en la Liga Nacional Era muy alta la liga Yo era más flaco que Manito Y el narrador dijo Bueno, se llama Daniel Este Daniel es un travieso Y de ahí pues ya creció mi nombre Un saludo a mi familia, a mi esposa y a mis hijos Que están bien a ver Bueno, ahí está la palabra de Danilo Núñez El nuevo indio Que está ready ya para el próximo partido Mete hermano con la tribu ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.